¡Ay! Es un número del extranjero. Debe ser Pichón. ¿Aló? Bueno, pues ¿con quién hablo? ¿Con quién quiere hablar usted? ¿Usted llamó? Pues nomás llamamos al último número con que el peruano se comunicó. Necesitamos hablar con algún familiar. ¿El peruano? ¿Qué peruano? Pedro Bravo, alias Pichón. ¿Qué relación tiene usted con él? Déjeme decirle que él está muy, pero muy... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Ay, deben ser los mafiosos! Seguramente me llaman para pedirme un rescate por Pichón. Y yo, yo tengo mil soles para darles, no tengo más. No sé si sea suficiente para ellos. ¡Ay, Dios mío! ¡Son ellos otra vez! ¡Son míos otra vez! Ya. No hay peor gestión que la que no se hace. ¡Escúchame, pinche escuincle! ¡Les doy mil pesos por Pichón! ¡Órale! ¡No te cabrones! ¿Y quién eres tú? Yo soy su novia, pero no sé nada de sus negocios. Ah, todas las viejas, perdón, todas las novias dicen lo mismo. Ahora te llamamos de vuelta para decirte qué pasó con tu Pichón. ¿Te pidieron que pagues un cupo? O sea, no me pidieron un cupo, pero me dijeron que querían hablar con un familiar del peruano, ¿no? Y me dijeron otras cosas y ahí yo me puse nerviosa y tiré el teléfono y después me volvieron a llamar. Y ahí fue que yo les dije que les ofrecía mil pesos por la vida de Pichón, ¿no? Que en realidad tengo mil soles, pero les dije pesos para que me entendieran. ¿Y ahí qué te dijeron? Que me volverían a llamar para decirme cómo estaba Pichón. Sí, seguramente lo van a torturar un poco y luego te van a mandar el video para que pongas más plata. Que lo torturen todo lo que quieran, pero yo no tengo más plata. A no ser que hable con Pepa o con Pepo o con Cristina, ¿no? Que es su hermana. Justamente. Cristina, Luis Felipe y Elisa estuvieron en mi casa y se fueron indignados e indignadas por la acusación que les hizo Dante. Para ellos, Luis Felipe es inocente de toda acusación. Es más, sufrió una descompensación y tuvieron que llevarlo en ambulancia a su casa. Ah, entonces yo estoy loca por decir que Pichón lo tiene la mafia mexicana, ¿no? ¿Acaso la llamada que recibí es una mentira? Es una mentira, me la inventé. Ay, por Dios, Cristina se tiene que sacar de una vez la venda de los ojos y darse cuenta que está con un mafioso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Son los del cártel mexicano. ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo estás segura? Es que guarda el número, guarda el número. Bueno, ya, contesta. No, contesta tú, contesta tú. Así impones autoridad porque eres hombre. Ay, eso suena tan machista. Ay, sí, horrible, ¿no? Ya, bueno, ya no importa. Sí, sí, buenas. Bueno, somos nosotros de vuelta. Eres su novia, ¿verdad? No, no, no. Ahora le habla el novio. Ah, bueno, no sabía de la historia amorosa del peruano. Nosotros solo llamamos para informarle que él ha tenido un chingo de suerte. ¿Por qué suerte? Porque está limpio. No tiene la cepa mexicana. ¿Qué, qué, qué, qué cepa mexicana? Bueno, la que se pensaba había agarrado a Pichón, pero por suerte no, no agarró ninguna cepa, ni la brasilera, ni la mexicana, ni la china. Está limpio de virus. Solo tiene una gripecita pasajera. Ah, ya, la cepa mexicana. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por avisarnos. Muchas gracias y nos quedamos más tranquilos. De nada, güey. Ah, espérate que el peruano quiere hablarte. No, 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 mames. Nada de agitarse. Anita, mi amor. Eh, 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 Pichón, no, no. Soy Edmundo. Ah, Edmundo. Edmundo. Ana está por ahí. Sí, sí, sí. Te está escuchando. Hola, Pichón. Anita, Anita, gracias a Dios no me agarró la cepa mexicana, así que puedes estar tranquila. Ah, ¿entonces no te agarró la mafia mexicana? ¿La mafia mexicana? No, qué mafia. No, 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 no. Acá todos son muy amables conmigo en la feria financiera. No, no. Y ya después te llamo y te cuento con detalle toda mi experiencia en México. Solo quería que sepas que estoy bien. Ah, entonces me quedo más tranquila. Chao. Adiós, mi chaparrita. Parece que fue un malentendido. Sí. Y el pobre Dante acusando a Luis Felipe de tener nexos con los carteles mexicanos.